que hay camaradas del club eco sport hoy queremos hablarles o bueno debido a las dudas que se presentaron en el foro sobre este pequeño aparatito este escáner obd2 para bueno yo lo utilizo para la eco 2007 yo creo que puede funcionar desde la 2004 hasta la actual ya que bueno el software es bastante nuevo este el nombre como tal yo lo compré el mercado libre es y obd2 mini bueno diseñado por extul tiene un costo de 700 pesos hay más herramientas como esta pero la verdad este a mí me conviene más este porque bueno tengo un iphone y este realmente esta es la herramienta que más es compatible con los teléfonos hay más económicos pero son para celulares android el funcionamiento pues es muy básico en primero hay que bajar esta aplicación que es y ob2 precisamente y bueno lo primero que hay que hacer es instalarlo en el puerto de dos que en el caso de esta camioneta se encuentra abajo del volante comentaba anteriormente y lo único que hay que hacer es conectarlo de forma directa en el puerto obd2 que es este que está aquí abajito no hace ningún clic hay que tenerlo presente únicamente el aviso que nos da es este pequeño led azul que está en la parte baja de donde viene grabado la el fabricante y bueno el modelo del escáner una vez que bueno ya hayan conectado el escáner en la en el puerto b2 los y ya tengan con su aplicación lo único que hay que hacer es encender el el motor tenía teniendo la precaución de encender su bluetooth ya que bueno es la comunicación se genera por él vamos a encenderlo una vez encendido bueno automáticamente se va a emparejar con con tu teléfono lo único que hay que hacer es abrir la aplicación en la parte superior nos va a decir que está escaneando el el este el receptor una vez que nos avisa que la conexión ha sido satisfactoria ya podemos acceder a todas las funciones del de la aplicación en este caso bueno vamos a hacerlo un poco corto el vídeo pero bueno vamos a en caso de que ustedes tengan su check engine y no sepan cuál es el fallo esta aplicación tiene la la facilidad de decirles de interpretar el código o sea les va a dar el código y a la vez les va a decir cuál es el error es una de las ventajas de este escáner únicamente se van a la parte de trouble code en este caso bueno no tengo el cheque encendido no tengo ningún problema con mi camioneta y nos arroja que no hay ningún código de fallo en tiempo real un fallo ocasional también bueno si se graba en la ecu lo muestra aquí puede ser que no necesariamente tiene que estar encendido el check engine y bueno los códigos permanentes que normalmente esto se graban en la ecu y es cuando el problema persiste una de las cosas atractivas de esta aplicación pues es este que puedes escanear tu obtener los valores en tiempo real de tu de tu camioneta en este caso este las revoluciones del motor como ven yo acelero e incrementa la atención del módulo de control que es el voltaje de la batería la temperatura del refrigerante el consumo instantáneo de combustible ángulo de avance de encendido y el flujo de admisión no nada más es esto también puedes tener un modo crucero que aquí arriba te muestra bueno intercambia un poco los los valores arriba se va con kilómetros por hora y los mismos valores pero en otro orden en la parte de aquí abajo modo de deporte el cual te va a decir este la aceleración y el consumo mínimo el consumo instantáneo de combustible que tiene tu vehículo esto es más que nada para performance no es muy bueno yo soy de la idea que la eco no es precisamente para performance pero bueno este hay gente que que pueden medir o hacer sus mediciones para cuarto de milla por así decirlo el custom no es otra cosa más que los valores que vamos nada más vamos a poder agregar estos valores en una pantalla pues ya hecha de tu preferencia también tenemos la opción ojo no sé cómo se se diga en inglés que no es este bueno no es otra cosa que lo va a mostrar al revés para que tú lo puedas poner en tu tablero no se alcanza a distinguir porque bueno hay algo de luz pero bueno aquí vamos a tener el reflejo no sé si podemos ver la cámara un poquito más arriba creo que no se nota mucho pero bueno en condiciones de poca luz se alcanza a a reflejar en él en el parabrisas y bueno a alguna gente se le hace algo pues que puede ser utilizable para en mi caso no porque bueno yo considero que mi teléfono es pequeño yo recomiendo bastante este escáner la verdad está a un precio accesible 700 pesos y bueno te aseguras de que no te vayan a hacer este alguna mala jugada en los centros de verificación que te vayan a querer inventar algún código este que más puedes en caso de que sientas que tu camioneta está fallando o tu automóvil este lo puedas no puedes diagnosticar por tú mismo y bueno llegar llegas al taller con una idea del problema que que tenga tu automóvil los demás este opciones bueno es una gráfica de performance el cual te muestra los kilómetros por hora y la velocidad máxima de rpm en tiempo real aquí podemos ver la gráfica y bueno cada vez que aceleramos vemos el consumo y las revoluciones por minuto no estamos viendo la la kilómetros por hora porque bueno estamos en neutra con el revío de lo que es el escáner iob 2 mini este bueno estamos seguimos con la característica o la función de configuración que bueno en este caso obviamente pues es español el hardware es iob 2 mini hay que recalcar que bueno la marca extul también maneja este más gama de productos este bueno en este caso estamos utilizando el mini la conexión es por medio de bluetooth 4.0 el vehículo que poseo actualmente como les comentaba es una camioneta ford pues por 2007 es la 2.0 este la única que se comercializó en méxico y bueno también nos tenemos la posibilidad de especificar lo que es la unidad de medición que bueno es el sistema métrico centígrados en el caso de la temperatura el torque que es newton metro este la unidad de caballos de fuerza pues es hp o bueno la abreviatura y la presión la tengo específica en pci otra de las características muy atractivas para mi gusto es este la alarma de conducción en exceso de velocidad y ahora tengo fijar en 120 kilómetros por hora porque bueno la máxima que he llegado en la camioneta es a 140 150 y la verdad se ya se siente la alarma de conducción con fatiga la verdad esta función no sé cuál sea este o de qué manera trabaje no lo he logrado averiguar y la alarma de exceso de temperatura del agua esto es muy bueno la eco sport si tiene su medidor de temperatura pero bueno lo tiene de forma digital como lo vemos este hay al fondo entonces es muy común que bueno se llega a sobrecalentar porque bueno cuando no tenemos una aguja como tal física que en el que vemos el progreso si no es únicamente el salto entonces muchas de las veces la sobre que la llegan a sobrecalentar me ha pasado en algunos casos no en esta camioneta pero bueno si he tenido la la experiencia de que llega a pasar entonces lo que nos muestra es una alarma cuando llega a 102 grados centígrados y este bueno nos da la posibilidad de orillarnos antes de que tengamos este no sé alguna manguera ya esté rota o bueno pero los casos y bueno el registro histórico que no es más este que los viajes que hemos tenido tenemos la posibilidad de grabar varios vehículos yo nada más tengo esta camioneta y pues bueno los registro histórico de los de los códigos de los datos en tiempo real free frame que es la temperatura y el trip record no que son todos los viajes que hemos tenido con una anterioridad este bueno hace rato no pude mostrarles cómo trabaja el hot yo sé que para muchos esa característica es bastante atractiva entonces este sí sí quisiera mostrarles cómo cómo se ve en la noche porque bueno es es este tres un un aditamento que pues a muchos puede atraer no yo lo que hago es subirle un poco el brillo el teléfono espero que se pueda ver bien apagamos las luces de aquí y bueno lo ponen únicamente lo que hacemos es ponerlo en el tablero y como ustedes pueden ver tenemos ya la reflexión en el parabrisas que pues si bien no al mucho mucho les va a gustar a no les va a gustar a otros les va a atraer demasiado ya que bueno no nos distrae de lo que es la vista frontal no y tenemos la posibilidad de utilizar el acelerómetro del celular que es este ponerlo de forma horizontal para que bueno pueda abarcar un poco más y ahí estamos viendo bueno aquí está al revés y ahí ya esté bueno si llegamos a acelerar ahí ahí vamos viendo no y con las varias con las variantes de que les comentaba podemos ver ahí este los kilómetros por hora o bueno en el modo sport ya podemos tener este ya algo más específico la verdad este en el caso de este escáner a mí me funciona muy bien yo lo recomiendo bastante porque como les comentaba no tenemos una una amplia un amplio monitoreado lo que es la camioneta nos sirve para tener un buen registro y pues la verdad este no dejarnos de algunos no quisiera quemar a todos los mecánicos pero yo creo que alguna vez en la vida nos ha pasado que nos dicen una cosa y es totalmente ajeno a lo que en realidad es el problema no hasta aquí dejo el review espero que les haya gustado si tienen dudas por favor pongan los este en los comentarios no olviden su manita arriba la suscripción al canal y si les gustaría no sea que haga algún otro vídeo de la camioneta pues aquí estamos no para servirles que pasen bonita semana y pues muchas gracias por por ver el vídeo